¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de lo que pasó al final de la primera temporada, la primera orden anda buscando el coloso. En el coloso están en busca del planeta Descartes, vagando por el espacio. Kasuda sigue preocupado, ya que no sabe si sus padres siguen vivos después del ataque que se produjo con el Starkiller, además de que el coloso se encuentra muy dañado y no pueden contactar con Descartes. Tam se afilla y alista en la primera orden, y les promete que ahora ayudará a encontrar al coloso con todo su empeño. Cuando Kas recibe una transmisión en el coloso y resulta ser su padre, ya que tuvieron suerte y la familia de Kas no estaban en el planeta cuando se disparó el Starkiller, los rebeldes llegan a Descartes, pero tarde, la base de la resistencia está destruida y Poe y Leia no responden a las comunicaciones. Kas y Sinara convencen a los piratas para que les acompañen a ir hasta Descartes, para conseguir coaxium para poder usar el hiperpropulsor. La primera orden les descubre gracias a Tam, y los ases defienden el coloso ganando tiempo a que los piratas Niku y Kas lleguen al coloso, para poder saltar al hiperespacio logrando escapar a tiempo. Los ases sufren un remodelaje, ya que ahora no solo es volar, sino que también es un escuadrón militar, por ello ponen a Jiger al mando del escuadrón y Kas se une siendo un miembro más de los ases. Reciben una señal de socorro, y Kas y Sinara cogen una nave y van a la localización de la que provenía la transmisión, y se encuentran con Nina, una ingeniera de ordenadores que fue atacada por la primera orden. Esta les ayuda a reparar el coloso, pero Kas y Sinara descubren que trabaja para la primera orden. Esta les avisa y un destructor estelar los alcanza. Nina huye del coloso y se esfuma. Al final, por los pelos, el coloso logra huir culpando la primera orden a Nina, ya que no pudo inutilizarlo. Después del capítulo en el que visitan a la familia de Flix para conseguir combustible y se topan con un dragón subterráneo, en el siguiente capítulo, Kas se topa con un templo Jedi y Sith, en el que logran salir gracias a Mika Grey, que llevaba ya atrapada dos días. Cuando se topan con otros buscadores de reliquias de la primera orden, logran deshacerse de ellos, con el artefacto Sith que había en el templo, y Mika Grey se une a ellos, ya que ahora mismo ha terminado todos sus propósitos. El coloso vuelve a ser atacado por la primera orden, y vuelven a lograr huir con la hipervelocidad, pero resulta que estaban esperando a alguien, y esa alguien resulta ser capturada por la primera orden, ya que se encontraban en el punto anterior en el que estaban. Resulta que es la madre de Torra Dosa, y cuando es hecha prisionera, consigue escapar haciendo prisionera a Tam, y escapando ella y su droide, volviendo a coger su X-Wing ya que había sido confiscado. Los ases se dirigen a un casino, para conseguir dinero para financiar al coloso y así poder repararlo. El casino está dirigido por un Hutt, llamado Branky, al que al hacer carreras apostando, hace trampas, pero al final logran ganar dándole de su propia medicina y ganando unos beneficios para el coloso. Después de atravesar un campo de asteroides que están en el territorio de la banda mortal Wabiana, Kass y Niku se infiltran en el Titán, una base de la primera orden que es simétrica al coloso, para obtener un componente para este y así repararlo. Allí se encuentran con el general Hux y el comandante Pyre, aparte de Tam, que ésta se encontraba allí y que aunque ahora pertenece a la primera orden, les ayuda a escapar debido a lo que significa para ellos. Después del capítulo en el que ayudan a un espía de la resistencia rescatándole de un caza recompensas que trabaja para la primera orden, Kraigan se reúne con Saido y Tano, para comprarle unos droides de combate B2 para hacerse con el coloso, ya que planean montar un motín los piratas. Resulta que Tano le engañó y los droides no funcionaban, pero los piratas engañan a Niku para que los repare. La cosa le sale bien a Kraigan, ya que los repara, pero resulta que como Niku se olía algo malo, los programa para que obedezcan a un droide B1, y así haciendo que Niku los pueda controlar, y así echan a los piratas del coloso, pero con la condición de que no vuelvan. El coloso por fin encuentra un planeta en el que establecerse, llamado Eos, muy parecido a Castilon, y los ases exploran el planeta por grupos para ver si la zona era segura. Descubren que hay un antiguo puesto de la rebelión abandonado, y que el planeta está habitado. Los nativos capturan a Cass y a Griff, un as. Creyendo en los nativos que el coloso pertenecía a la primera orden, los atacan, ya que estos antes atacaron a su pueblo y tienen muchos heridos debido al ataque que sufrieron por la primera orden. Al final logran entenderse, ya que los del coloso les ofrecen medicinas para cuidar a sus heridos, y los nativos permiten que se establezcan allí. Cass decide que ahora que el coloso está seguro, la resistencia lo necesita, y decide irse para combatir más directamente a la primera orden, pero al salir del planeta, se topa con un droide sonda, y aunque lo destruye, su nave queda dañada. Debido al droide sonda, la primera orden localiza donde se puede encontrar el coloso, y van hacia esa dirección. Cass logra volver a duras penas al coloso. En ese momento, les comienzan a atacar, logran resistir el ataque, y con la ayuda de los nativos que los defienden, huyen otra vez saltando al hiperespacio. Belisa visita el coloso, ya que necesita ayuda para sacar de Dantuin a la resistencia, ya que ese planeta está sitiado por la primera orden. Cuando ya están en Dantuin, eliminan a una escuadra de Thais, y los cargueros logran despegar del planeta, pero la primera orden llega a tiempo, y los intercepta, eliminando a una de las tres lanzaderas. Dosa acaba decidiendo que el coloso apoya la resistencia, y les ayude a ganar en este conflicto. Vemos como la primera orden destruye Eosprime, con multitud de destructores estelares, y Tam no acepta que se haga eso, volviéndose a replantear su lealtad, como hemos ido viendo en multitud de capítulos, y por eso quiere desertar. Tam contacta con el coloso para escapar, y Jiger y Kass van al rescate de esta. Tam, fingiendo una práctica de combate, se dirige a Castilon con un escuadrón. Kass y Jiger, junto con la ayuda de Tam, se deshacen del escuadrón, y ya juntos y aclarado todo, salen de allí, pero la primera orden los captura. Logran haciendo explotar su nave, escabullirse por el destructor estelar. Y al usar la sala de comunicaciones contactando con Niku, se lo retransmiten a todos los que están en el coloso, diciéndoles que huyan. Kass, Jiger y Tam son capturados por el comandante Pyre. Descubrimos que el coloso se ha negado a huir, y se enfrentan al destructor. Kass, Jiger y Tam se liberan, y logran huir robando una nave, antes de que los del coloso logren destruir el destructor. Y Kylo Ren, como vemos por holograma, acaba asesinando al agente Tyrney, por su fracaso, antes de que el destructor explote. Y vemos como Tam se acaba reuniendo con sus amigos y con todos los del coloso. Bueno gente, pues espero que os haya encantado el resumen, hasta aquí llegaría. Y nada, como habéis visto, la verdad que la trama es bastante infantil, pero bueno, hay cosillas que nos conectan un poco con la trilogía de secuelas. Si es verdad que la temporada 1 conecta mucho más que la segunda temporada, ya que digamos, la trama se va hacia otros sitios del espacio. Y bueno gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, nos vemos otro día por el canal, así que nada, yo me despido, adiós.